la mejor o sea, no hay discusión no hay combates, no hay nada es la mejor, vale apreciadla supremací, vale es un personaje secundario que apenas sale y casi siempre está en el top 5, superando a las de la saga vale superar a Rumiko, y la gente que lee el manga sabe que es, bueno claro, es un poco tonto decir eso si no habéis leído el manga, pero vale, o sea, es así de buen este personaje, ¿por qué? porque en su primer capítulo se da cuenta de cosas que tenemos que esperar 300 capítulos para verlas, bueno, bueno me acabo de ver el capítulo 10 de Comisán, como siempre en el filmación dejaré un clip y esas cosas ok buen capítulo como siempre de Comi creo que es uno de los capítulos más divertidos de todos, literalmente ha empezado y me estaba riendo ya o sea, cuando empieza el capítulo vemos como se animan por Comi básicamente me ha hecho mucha gracia me ha hecho muchísima gracia como, ¡por la diosa! y luego aparece un personaje nuevo que es el típico personaje que está hasta en Saiki es el típico personaje que es sangre caliente de siempre full a full a full a full, ¿no? y la chica literalmente es fuego tiene el pelo fuego tiene los ojos en llamas ¿vale? y como Comisán no le hace caso porque me violosa pues le dice que es cool fría, ¿no? obviamente eso activa a la Yandere ¿no? y empieza el combate la primera prueba es de hacer una pose Comisán porque gana porque es bonita obviamente la segunda prueba es tirar la cuerda pero todo el mundo se corre al estar al lado del Comi es como Freya ¿vale? en Dan Manchi tal cual tal cual y pierden pero luego tenemos la mejor escena quiero decir no, no, para nada que es la de la perra la gorda la tetona ahí está que básicamente todos se ponen como como adolescentes buena animación luego tengo a Michunibiu no, la pobre corriendo le da vergüenza porque pero Comi la ve bueno Comi cree que la ve activa su poder y se pone la cara blanca luego Tarano intenta hacer algo pero Tarano es un puto inútil hasta que Comisán lo anima y eso activa un super seallinado bestia que exponde eso de clip bueno, eso está puesto de clip ¿vale? para que lo veáis buenísimo ha sido buenísimo literalmente Tarano peta ahí super seallin power up a lo bestia y queda tercero el cabrón y queda terceros es lo que me gusta es como es como es la que está todo épica ¿no? Tarano pidiéndose un power up de Comisán hablando en medio del público y ahora sí queda tercero el hijo de la gran puta en otro anime mata a todos ahí va a subir pero no, aquí queda tercero el pendejo lo que me hace preguntar ¿cuántos equipos hay? pero bueno luego llega la madre de Comis la gente puedo escuchar los penes eyacular y las bragas explotar tenemos dos diosas ¿no? y nada más llegar su madre el clima cambia de llover a dejar de llover confirmando a todos que es una puta diosa ¿vale? así que la prueba sigue por alguna razón maldita Natalano pidiéndole de todo porque cabrones no luego tenemos más pruebas random como los 100 asientos donde todos le dan asiento a Comis aunque no sean de su equipo la prueba de correr así hasta que la última prueba es la prueba de relevos corren un poco llega Comis se tropieza y mete un pa 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 acaba súper mal pero se animan porque todos se animan llega pero así no puede ganar otra vez me gusta mucho eso porque aquí podría ser el típico momento de anime donde el protagonista oh y gana no queda segunda por mucho que se esfuerza no gana pero así parece que se hace buenas amigas con la chica pero al final tampoco puede porque no le da tiempo a darle la manita y tenemos el festival deportivo y por fin por fin por fin aparece por fin a todo esto soy el único que no le ha gustado el color del pelo de Onemine la hermana mayor ¿vale? soy el único o sea en el manga ¿vale? el manga es blanco y negro te callas la puta boca gilipollas los pocos coloreados del manga ¿vale? se puede ver el pelo y es un poco más anaranjado no es pelirroja si no aquí ya empezaría a arder troya como me empiecen a joder las putas pelirrojas que cada puto personaje pelirrojo lo uva en negro o otra cosa Dios ¿soy el único? bueno dime en los comentarios ¿vale? pero si es lo único para quejarme de algo y bueno aparece y está contada ¿no? Comisar activa su modo celos porque es como ¿who is this bitch? pero no puede hacer nada y hacer nada más que espiar luego vemos como Atadano básicamente lo acosan y le meten toda la mierda y la onemimi porque es literalmente la mejor personaje la mejor chica la mejor ser humano posible de la faz de la tierra como ve Atadano siendo un paréntico montón de mierda decidí ayudarle porque le da pena y como le da pena decide ayudarle ¿cómo? ¿suscribiéndose a su canal de YouTube? ¡no! ayudándole de verdad llevándole sus cosas y aliviándole su pesar ayudándole de verdad porque es una buena persona así que lleva sus papeles y le empieza a hablar de cómo se siente mal por ella ¿no? y también le intenta aconsejar de forma correcta de cómo porque ella cree que Komi es otro nivel porque bueno es una puta diosa y Atadano es normal normal ¿vale? así que desde su punto de vista estar con ella básicamente es un poco mal ¿no? porque no así que decide que ¿por qué? como pero de buena onda porque es una buena persona no está hecha mal pero aquí hay un momento en el cual Atadano pone la cara seria que me encanta que es cuando Atadano got ¿no? cuando él hace eso y literalmente defiende a Komi y es magnífico enseguida te noto diría todo esto pero Komi decide ayudar y en el momento en el cual Komi vuelve y tenemos la escena de los dos juntos la puta mierda hermano mayor tarda cinco segundos en darse cuenta de que estos dos quieren follar pero van a tardar trescientos capítulos en darse la mano ¡ah! ¡Dios! trescientos capítulos en darse la mano Uzaki ya quiere follar y se lo llevan un día Uzaki está cachonda y se lo llevan un día saliendo y Kaguya la primera vez que pudo toda la noche parecía Baki ya eso o no Baki otro y trescientos capítulos para darse la mano trescientos capítulos o sea me ha puesto mis pelotas que si no fue porque Takagi-san es ilegal tampoco te lo voy a dar tanto como técnicamente no sé cuántos capítulos tiene el manga pero Takagi-san tiene su secuela donde ya es adulta con su hija y con él así que también ganan 300 capítulos ¡Dios! y bueno entonces viene da su visto bueno a esto la yandera ya tienen su punto de vista y se van a hacer una foto un poco de aquí y tenemos cuando se comparten regalos Komi quiere un gatete al final lo recupera ya por ella misma pero Tano piensa que no y solo que intercambian y tenemos como Komi-san es ultra, hiper, mega, super, ultra, fucking cute en la cama y como la madre disfruta del espectáculo porque sí a secas aunque bueno todo hay que decirlo me estoy viendo Hippo ahora mismo ¿vale? por si lo queréis saber en directo tal después de muchos años me estoy revisorizando buenísima en Hippo lleva creo que más de mil capítulos de manga y juraría que esos mil capítulos de manga le hemos visto más veces su nabo que usado el nabo y pedazo de nabo porque joder con Hippo para ser japonés y parece africano cabrón y y y y y y y y y Gracias.